Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal, GoldenEnerados, somos la número 1 en el S mundial, no tengo ninguna clase de duda, los que ya hay tiempo con nosotros nos conocéis, los que acabáis de incorporar, acordaros de darle a la campanita, suscribiros, dar un like a todo lo que os guste, comentar todo lo que queráis, porque esto es para vosotros, tenemos un gran contenido que os traigo hoy aquí en el Clean, soy David Sun, y vamos a comentar todo lo que ha pasado este fin de semana, que no es poco, cambio en generacional en la 126, el norteamericano, Cary Russell Jr., pierde su cinturón, el cinturón más longevo en esta división, contra Marc Marsayo, el filipino, un ciclón de gozador, vieron y arrebató ese cinturón. Antes de esto, quiero hablaros de la antesala que hubo, el combate entre Subiré Matías, muy interesante, y el ruso Petro Abananian, esto viene precedido de una revancha, el primer combate la perdió Matías, pero sabéis que es un gozador muy orgulloso, él quería dar a su afición otra revancha, decía que incluso declaró que no era digno de luchar contra un centurón, mientras que no le gane a Petro, y es lo que hizo, agarró ese reto, no tenía por qué hacerlo, porque él ya tenía, creo que, medio firmado un combate contra Ponce, y bueno, lo agarró y la verdad que le salió muy bien la jugada, ¿no? Voy a poneros en antecedente lo que pasó en el primer combate. Subiré Matías es un gozador de cadencia, es un gozador de acción, es un gozador que le encanta cruzar fuego, y ¿qué pasa con estos gozadores? Cuando lo han bien preparado físicamente, en lo que es el ecuador, un poco más arriba del ecuador del combate, se vienen un poco abajo físicamente, entonces lo que es la, pierden la velocidad, pierden potencia, pierden la estamina, y tu sistema defensivo se viene abajo. Cuando estás ahí, en esa distancia, cualquier golpe te puede entrar, ¿qué le pasó? Petro le metió un volado con su derecha, le alcanzó, le dio la zona occipital, y Matías lo dejó medio noqueado, no pudo acabar bien el combate, Petro, como buen tiburón, se fue hacia adelante, vio la sangre, se fue hacia adelante, y lo agarró bien, ¿no? Entonces, perdió el combate Matías, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado ahora en el segundo combate. Fue físicamente muy bien, muy bien preparado, la verdad que tuvo una puntería muy buena, afinó bien esa serie, la verdad que metió perfecto, fue fiel a su estilo, combatió muy, muy bien, muy agarrido, pero con cabeza, un poco más de cabeza, incluso sacó bien al jab, y a Petro le ganó, ¿vale? Un Petro es que vio que también en el 7 de nuevo octavo, ¿vale? Le entró un flashback porque subir él, Matías vino un poco abajo, entonces intentó meterle fuerte, pero Matías lo hizo muy bien, y al final la balanza se decantó sobre el puertorriqueño, tire y le pegó fuerte, ¿no? Y al final Petro lastimado, fue un caotécnico, le pararon el combate, la doctora, muy acertado, ¿vale? Gran combate, vamos a ver ahora el futuro de Matías, porque, bueno, tiene el combate con Helen Asponce, pero bueno, está ahí Josh Taylor, no sé si llegará a subir Josh Taylor, dejará sus cinturones, y tendríamos que verlo haciendo un interino, pero bueno, quiero ver a su gran matías, viendo, convirtiendo por un campeonato mundial, ¿no? Ahora sí nos vamos a meter de lleno en el plato fuerte, mal masallo, Gary Russell Jr., hubo un kit aquí de la cuestión en este combate, en el cual Russell, en el cuarto asalto, se resiente del hombro, la lesión que creo que lleva arrastrando del campamento, no puede mover ese hombro, tiene que sacar sus fundamentos, unos grandes fundamentos como el fútbol, sacar su mano atrasada pegando y casi le da la vuelta al combate, fijaros la calidad que tiene Russell, ¿de acuerdo? Fue por decisión dividida, no fue unánime, fue por muy poco, Russell no retiene su cinturón, ¿no? Malmersallo es un bozador que venía con mucha potencia, venía muy enfocado en más atropegadas, tiene mucha embregadura, lo aprovechó muy bien, me dio mucha cadencia y metió muy fuerte esos llaves, esos restos de derecha y trabajó muy bien en la app, pero al final no hay que quitarle crédito a Malmersallo, Malmersallo ganó bien y es merecitorio de ese cinturón porque sabemos que las lesiones entran dentro del mundo del boxeo, ¿no? Y eso es lo que hay. Ya tenemos cinco campeones mundiales actuales en Filipinas, esto es digno de ver, ¿no? Sabéis que, bueno, Filipinas es un histórico del boxeo, ¿no? Yo he escrito ahí en la página de Facebook que tenemos de Goldenera, bueno, el guerrero tagalón no conoce el miedo, ¿no? He escrito sobre, bueno, pues sobre Flashe Lorde, Ezefino García, Pancho Villa, que es el mini Jack Densey, he escrito muchas columnas de boxadores muy buenos con ese estilo tan aguerrido, ¿no? Ese estilo que se les dio a los norteamericanos cuando fueron colonias filipinas de Norteamérica, ¿vale? De Estados Unidos. Filipinas tenían un estilo de arte marcial en el cual estaba prohibido y entonces se empezaron a boxear contra los militares americanos, le enseñaron y entonces se fusionó ahí ese estilo que fue tan bueno y que le ha dado tan buenos resultados a Filipinas, ¿no? Todo lo tenéis ahí en Facebook, ¿no? De acuerdo, si podéis echar un vistazo, echárselo. Tenemos otra noticia también que hablar, ¿vale? Dicen que se han ofrecido 15 millones de libras a Anson Yoso para que dé un paso al lado, para que se pueda hacer en disputado entre Usyk y Tyson Fury, ¿no? Ha seguido inventiéndolo, ha hecho Usyk que no ha tenido ningún contacto, que no nos ha ofrecido nada, así que todo esto por ahora no hay nada, ¿no? Yo creía que era una buena noticia porque sabéis que a mí Usyk no me gusta, es un bolsador que tapona mucho la división, creía que iba a dejar libre para que se hiciese de combate y se hiciese pronto y íbamos a disfrutar de un diputado en pesos pesados, pero al final no se hace, ya sabéis que es mentira, que todavía no se ha dicho nada y que, bueno, no ha ido ningún contacto. Aquí lo vamos a dejar, muchas gracias, dame un like si os ha gustado y nos vemos el próximo día. Un abrazo. ¡Gracias!